Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, una vez más, hoy os traigo un vídeo enseñando que llevo en mi bolso, así que vamos a comenzar Bueno chicos, pues os voy a enseñar lo que llevo en mi bolso, pero hay veces que le meto más cositas, así que eso también os lo voy a enseñar Pero bueno, lo que es mi bolso, así tal cual, está ahora mismo Bueno, pues mi bolso ahora mismo es estos que te pones ahí de lado, cruzado, lo llevo para todos los días y a la vez es un bolso que va bastante regrádico para ir a cualquier sitio Entonces bastante bien, este es de Primark y se lo robé a mi madre, básicamente era de mi madre, era porque ahora es mío Y bueno, pues nada, lo llevo sobre todo para diario y más cómodo, obviamente lo voy intercambiando, tengo otros que son más coloridos, más... No son a lo mejor tan cómodos como este para llevar de diario, pero bueno, ahora mismo llevo este Y tiene tres bolsillos, este en la parte de atrás, este en la parte de adelante y el bolsillo principal En la parte de atrás a lo mejor me equivoco, pero no llevo nada, aunque suelo meter aquí mascarilla y cosas En la parte de adelante, aquí llevo una goma del pelo, nunca se sabe, y dinero para el carro, para el carro de la compra y todo eso Yo toda una ama de casa Y ahora sí, vamos a abrir la parte grande No es muy grande, pero bueno, a mí me sirve y es bastante cómodo Lo primero, obviamente, mi móvil, el iPhone En verano, siempre, siempre llevo mi abanico, nunca viene mal Siempre, en cualquier momento, tiene calor, te lo debo Pasarín De paso me quito el carro que tengo ahora mismo Una maravilla El, compraros de madera Estos de madera son los mejores Ahí tengo uno que estoy viendo ahora, también, os lo voy a enseñar Tengo este también Comprados de madera Son los que más ahí te dan Luego tengo lo que es mi monedero, lo que es el monedero de llevar dinero Y es este, que si no mal recuerdo, es de Alehop, es muy mono Y bueno, pues aquí llevo monedas, tickets, nada más Porque, eso es para cuando llevo el bolso Luego cuando voy de normal, sin bolso, digo, no me llevo el bolso, me llevo solo el móvil y cartera Llevo esto, que esto es un tarjetero Es para, básicamente, como bien dice el nombre Tarjetas Y bueno, pues Obviamente, pues llevo Mis tarjetas de médico La del bus Mi DNI De algunas tiendas Y esta, que no me falte nunca Lo tengo que llevar encima Me lo dijeron así Que es de donante de órganos Entonces, siempre la llevo, si no llevo esto Pues me lo cambio donde vaya Pero esta también la llevo Siempre es como Tarjeta de crédito, DNI y tarjeta médica Siempre las ponen seguras Pues esa también Y bueno, pues poco más El corte inglés Supermercados La de Sephora Y cosas Cosas así Mis tarjetas todas aquí Unos pañuelos que nunca falten Luego llevo Esa fondita Que es de la Frelu Me venía con las gafas Que como veis, no ocupa nada Es de tela Y entonces la llevo siempre Por si alguna vez Me llevo las gafas Y no llevar las fundas Esas que son tan grandes Que aquí en este bolso Precisamente no me caben Entonces llevo eso Luego siempre Siempre llevo una crema de manos Me gusta llevar una crema de manos Y ahora mismo tengo esta Que es de Disney Creo que, sí De Primark Y la verdad que huele bastante bien Y luego ya Pues llevo mis parafernalias Esto es un ticker Mis parafernalias de los labios Llevo este Lip Hidratation Drops Es como un brillo Hidratante Llevo también este Lick It Lick Scroo También para hidratar los labios Y luego llevo este Que este ya sí que es Más fancy Es un hidratante Pero lleva un poquito de color No es el típico transparente No es más rosita Da muy poquito Pero ya le da un toque de los labios Y siempre Esto siempre lo llevo En mi bolso Para hidratarme los labios Porque sabéis que tengo los labios Súper, súper secos Y esto es básicamente Lo que llevo Siempre, siempre En mi bolso Ahora diréis ¿Nunca llevas llaves De casa? No O sea Cuando tengo que cogerlas Pues sí, obviamente Es una de mi casa Pero si siempre suele haber alguien No me las llevo Y el motivo principal Es porque tengo tantos llaveros Que no me cabe Ahora lo que os voy a enseñar Es cosas que añadiría Si me hicieran falta O llevara otro bolso Que llevaría sí o sí Ahora en verano sí o sí A veces lo he llevado en este bolso Normalmente por ejemplo Cuando eran las fiestas de aquí Alicante Ogueras Pues la llevo así o sí Y es este ventilador Que lo podéis encontrar en Alehop Que es un ventilador portátil Lo podéis colgar del cuello Leéis a este botoncito Creo que tiene tres velocidades No Tiene dos velocidades Y esto es Esto es una maravilla Porque es un ventilador Y mirad Que pequeño es O sea El cubo Cabe en cualquier lado Obviamente Toda esta parafernalia Que tenemos que llevar las mujeres Aquí Dentro de esta llevo otra Porque se suelen despejadas Llegar y demás Compresa Y luego aquí aparte Llevo mis tampones Y Por último ya De lo que yo metería aparte Luego obviamente Pues le vas metiendo cosas En pintar lo que llevas Un fijador Cosas así Colonia Incluso hay gente que Que echa Y yo misma he echado en mi bolso Si llevara una buchera por ejemplo Llevaría sobre una colonia Pues ya llevaría mis gafas Suelo llevar Estas O estas Y os voy a enseñar Estas primero Estas de Sean Sin Son de Sin Y son super Estas son Las divasas O sea Tan sucias ¿Eh? No me digáis que no son fantasía Y luego están Estas Que estas son de La Ferru Estas si que son Unas gafas buenas Las otras son de Sin No son malas Pero Y estas Estas son super bonitas Lleva todo esto Transparente con purpurina Y que a mi me encanta Purpurina Y estas son Mis gafas Obviamente tengo más Pero estas son las que Yo uso siempre 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 Son estas dos Y bueno pues También suelo meterme Medicina como Ibupofeno Para que cuando una está mala Le duele la cabeza Alguna cosa de esas Bueno Cada uno toma lo que tome A lo mejor hay gente Para que tamo Otras cosas Y también Mis pastillas De la lactosa Tengo que llevarlas Por si acaso Y bueno esto es Básicamente lo que Yo llevo siempre En mi bolso O le añado En caso de ser necesario Ya hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordad que todos los lunes Viercoles Viermes Me está trabando la lengua Hay capítulos en Guapac Y que aquí todos los domingos A partir de 6 y media Adiós ¡Gracias!